Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es, el príncipe Andrés está siendo demandado en Estados Unidos por una mujer que lo acusa por violarla a los 17 años. Y bueno, aquí tengo para ti la opinión de Pierce Morgan al respecto. Si hablo, estoy condenado, lamenta el personaje fugitivo de Hugh Jackman Jean Valjean en la versión cinematográfica de Los Miserables. Si me quedo en silencio, estoy condenado. Sospecho que así es exactamente como se siente el príncipe Andrés la mañana de hoy, después de la explosiva noticia de que su acusadora de abuso sexual, Virginia Roberts, lo está demandando por agresión, agresión sexual y angustia emocional. Roberts, que ahora tiene 38 años, afirma en la demanda presentada en un tribunal federal de Estados Unidos que la obligaron a tener relaciones sexuales con el duque de York en tres ocasiones en Londres, Nueva York y el Caribe, por orden de su difunto amigo pedófilo multimillonario Jeffrey Epstein. El reclamo se clasifica como abuso infantil porque Roberts, entonces de 17 años, era considerada menor de edad en ese momento según la ley estatal. Y la demanda es ferozmente condenatoria en sus detalles. Las acciones del príncipe Andrés constituyen una conducta extrema y escandalosa que conmocionan a conciencia. El abuso sexual del príncipe Andrew de una niña que sabía que era una víctima de tráfico sexual y cuando tenía aproximadamente 40 años, va más allá de todos los límites posibles de la decencia y es intolerable en una comunidad civilizada. Esto aparece en dicha demanda. También acusa a Andrés de fingir públicamente ignorancia sobre el alcance de la operación de tráfico sexual de Epstein y simpatía por las víctimas de Epstein, y luego negarse a cooperar con el FBI. Durante cada uno de los tres supuestos encuentros, la demanda dice que Roberts fue obligada por amenazas expresas o implícitas de Epstein, Maxwell y o el príncipe Andrés a participar en actos sexuales con el duque. Roberts supuestamente temía la muerte o lesiones físicas a sí misma o a otra persona y otras repercusiones por desobedecer a Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés debido a sus poderosas conexiones, riqueza y autoridad. La demanda afirma que las acciones de Andrés constituyen delitos sexuales según se definen en la ley de Nueva York, que incluyen entre otros la conducta sexual inapropiada. También afirma que la conducta del duque equivalía a tocar a la fuerza, abuso sexual en tercer grado y abuso sexual en primer grado, que causó a Roberts angustia y daño emocional y psicológico significativos. La demanda concluye, como resultado directo y próximo de los actos delictivos del príncipe Andrés, la demandante ha sufrido en el pasado y seguirá sufriendo daños sustanciales en el futuro, que incluyen angustia emocional extrema, humillación, miedo, trauma psicológico, pérdida de la dignidad y de su autoestima e invasión de su intimidad. Wow, recuerde, este es el hijo mediano de la reina reinante del Reino Unido del que ella está hablando. Roberts, que ahora se conoce con su nombre de casada, Virginia Juffer, emitió una declaración separada a ABC News en la que dijo, Estoy responsabilizando al príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de ser considerados responsables de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, pero uno puede recuperar su vida al hablar y exigir justicia. No tomé esta decisión a la ligera. Como madre y esposa, mi familia es lo primero. Sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del príncipe Andrés y sus asociados, pero sabía que si no continuaba con esta acción, las estaría defraudando a ellas y a las víctimas de todas partes. Esta no es la primera vez que Roberts hace estos reclamos contra Andrés, pero es la primera vez que lo demanda directamente. Y al hacerlo, ha aumentado enormemente la presión sobre un hombre que ha insistido repetidamente en que sus afirmaciones son falsas, pero que también se ha negado repetidamente a ser entrevistado bajo juramento por el FBI sobre ellas. No se equivoquen, esta demanda representa un desarrollo muy serio en una crisis en curso de proporciones sensacionales para el príncipe Andrés y la familia real. Pero no es del todo sorprendente, dado que cuando se emitieron por primera vez los trailers de la entrevista de Andrés sobre este asunto en la BBC en 2019 en la que negó haber conocido a Roberts, ella retuiteó este comentario del periodista británico Peter Barron. Asombrosa decisión de la familia real de seguir adelante. Esta entrevista confesional del príncipe Andrés con la esperanza de que pusiera un límite al escándalo tendrá el efecto contrario. Y esa predicción fue correcta. De hecho, lo único que logró la entrevista fue arrojar un gigantesco barril de combustible sobre un escándalo que había estado hirviendo desde que Epstein fue acusado de conducta pedófila y luego explotó cuando se quitó la vida en prisión para escapar de la justicia. Y cualquier esperanza que Andrés pudiera haber tenido de que el furor pudiera apagarse silenciosamente, se desvaneció en una bocanada de humo legal incendiario. Quizás la parte más poderosa de la demanda, y una que seguramente resonará más entre el público tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, dice, En este país ninguna persona, ya sea presidente o príncipe, está por encima de la ley. Y ninguna persona, no importa cuán impotente o vulnerable, puede ser privada de la protección de la ley. Hace 20 años, la riqueza, el poder, la posición y las conexiones del príncipe Andrés le permitieron abusar de una niña asustada y vulnerable sin nadie que la protegiera, y es hora de que se le pida cuentas. Y es que con cada día que pasa sin que Andrés se someta a ninguna forma de responsabilidad legal, el dedo de la sospecha en su contra se hace más grande. Pongámoslo claro, no tengo ni idea de si está diciendo la verdad o no sobre cualquiera de estas afirmaciones. Ahora que Epstein está muerto, es posible que nadie más sepa la verdad más que Virginia Roberts y la amiga cercana de Epstein y supuesta señora Ghislaine Maxwell. Pero permítanme también ser claro, dadas las impactantes afirmaciones de esta demanda, Andrés ahora debe aceptarse en entrevistado por el FBI o todos tendremos derecho a sacar nuestras propias conclusiones de su negativa. Su exesposa, Sarah Ferguson, dijo en una entrevista el fin de semana que está 100% segura de que su ex marido estaba siendo honesto acerca de sus negaciones de cualquier irregularidad. Ella le dijo al Financial Times, quiero que él, Andrés, supere esto, quiero que gane. Admiro su lealtad, pero no hay posibilidad de que el príncipe Andrés gane nada más que una vida de oprobio público hasta que cumpla su promesa de ser entrevistado bajo juramento sobre lo que hizo o no hizo con Virginia Roberts y lo que hizo o no hizo. No sé sobre los espantosos crímenes sexuales de Epstein. No se equivoquen, estas son las acusaciones más serias que cualquier miembro de la familia real ha enfrentado en mi vida. Y cuanto más Andrés se niega a cooperar, peor se pone la situación para él y más daño hace a la reputación de la monarquía. Esta demanda, si no se resuelve antes, probablemente irá a los tribunales el mismo tiempo que comienza el juicio de Ghislaine Maxwell en noviembre. Maxwell estará bajo juramento y quién sabe qué dirá para salvar su propio pellejo. Es suficiente para hacer que incluso Andrés, que dice que no suda, sude como una cascada humana. Mientras el avergonzado príncipe se esconde en su casa en el castillo de Windsor, quizás reflexionando sobre si hablar y ser condenado o permanecer en silencio y ser condenado, también debería preguntarse la misma cuestión que se pregunta Jean Valjean en la canción de los miserables, donde reflexiona sobre este dilema. ¿Quién soy yo? Deja de ser un cobarde sin valentía, Andrés, y enfréntate a la música. O el tribunal de la opinión pública te condenará y nunca te perdonará. Y así concluye su opinión a este respecto, Pierce Morgan. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día.